La Palabra de Dios Los convertidos discutían con él diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía envía gente a Jafa y haz venir a Simón por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo como al principio sobre nosotros. Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Qué pregunta más hermosa. Qué lindo es entonces, queridos hermanos, cuando nosotros nos lanzamos, cuando nosotros predicamos la Palabra de Dios, cuando nosotros compartimos nuestra propia vida. Es lo que justamente hoy Pedro está haciendo. Él entonces después de toda esta visión y de toda esta gracia que ha recibido de parte de Dios, se siente empujado y se va y entra a la casa de este hombre, va y le ofrece esa gracia de Dios. Y ahí entonces puede entender, ¿verdad? ¿Quién soy yo para estorbar los términos que él tiene que utilizar para con los demás? Quiere decir que tiene que haber una apertura, una humildad y una sencillez, queridos hermanos, para entender la Palabra de Dios y para vivir en una verdadera santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.